Aunque pienses que estoy derrotado, que el amor de los dos es pecado Estoy de tu parte y que todo lo fue consumado, con caricias y besos mojados Estoy de tu parte y si nunca extrañaste mis labios y las cosas que un día probamos Estoy de tu parte porque nadie olvida los inciertos, de caricias, abrazos y besos La duenda habrá su parte Aunque pienses que estoy derrotado, que el amor de los dos es pecado Estoy de tu parte y que todo lo fue consumado, con caricias y besos mojados Estoy de tu parte y si nunca extrañaste mis labios y las cosas que un día probamos Estoy de tu parte porque nadie olvida los inciertos, de caricias, abrazos y besos La duenda en todas partes y si nunca extrañaste mis labios y las cosas que un día probamos Estoy de tu parte y a pesar de tu día nos amamos Y hasta la muerte amor nos juramos Estoy de tu parte Estoy de tu parte Estoy de tu parte Aunque pienses que estoy derrotado, que el amor de los dos es pecado Estoy de tu parte Estoy de tu parte Y que todavía no puedo consumado, con caricias y besos mojados Estoy de tu parte Estoy de tu parte Y a pesar de que un día nos amamos y hasta la muerte Amor nos juramos Estoy de tu parte Estoy de tu parte Acuérdate bien No respeta Agarria Perdona Estoy de tu parte 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 A cambio, te lo dije Oye esto, piru, 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 oye mi violín Estoy de tu parte Estoy de tu parte Estoy de tu parte Yo, yo te doy tu piel, tú la razón Estoy de tu parte Oye vida mía Estoy de tu parte Tú sabes bien que eres mi vida Estoy de tu parte Eres mi alegría y por eso yo Estoy de tu parte Estoy de tu parte Perdónese 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 Gracias.